Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les voy a hablar de las 5 cosas que no sabías de Blackpink. Le pusieron el nombre de Blackpink debido a que querían que sus fans se dieran cuenta que la belleza física no lo es todo. Debutaron en el año 2016, los cuales hicieron convertirse en la banda más famosa de K-pop. Hablan varios idiomas, los cuales son el coreano, el tailandés, el japonés e inglés. Lisa y Jenny representan el color negro. Rosé y Jiso representan el color rosa. Jenny tiene una enfermedad llamada cinetosis, la cual le provoca varios malestares y mareos. Soy Nelly Cabello y los invito a suscribirse a la página Los Chivetes. Hasta la próxima.